La Vida La Vida ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Oye, te rincuera! ¡Ave, pa' de, ya ve, pa' de! ¡Oye, negra que es melosa! ¡Ave, pa' de, ya ve, pa' de! ¡Cómo mueve la cintura! ¡Ave, pa' de, ya ve, pa' de! ¡Esa negra sabrosura! ¡Ave, pa' de, ya ve, pa' de! ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Ave, pa' de! ¡Ave, pa' de, ya ve, pa' de!